Presten atención a lo que vamos a revisar, porque un hombre fue detenido por la policía después de haber lanzado huevos al rey Carlos. Ahí estamos viendo ese momento, vemos que los huevos, papi, ahí rozan al rey Carlos, que estaba ahí con Camila, con la reina consorte. Ambos estaban durante una visita a York, pero... Acercándose a la gente, en algo que ha sido como parte de la técnica del que asume como rey. Claro, de estos primeros meses, como nuevo rey del Reino Unido, estaba ahí reunido con autoridades de la ciudad cuando en esos momentos se ve que un hombre que fue detenido lanzó tres huevos que no alcanzaron a impactarlo. No se ha publicado todavía mucha información de quién sería la persona que arrojó estos huevos, pero sí se escuchó en el momento en que él realiza esa acción, que él gritó, Este país fue construido sobre la sangre de esclavos y es en esos momentos en que cuatro policías se acercaron inmediatamente al lugar y lo tomaron detenido. Él después continuó con normalidad con sus actividades, vemos que ahí prácticamente ni se inmuta después de que casi fue impactado por estos huevos. Y siguió con las actividades que tenía programadas, que era una inauguración de la estatua de su madre, de la Reina Isabel II, que es la primera estatua que inaugura desde su muerte. Claro, me imagino todo el operativo de seguridad que desencadenó ese hecho. Exactamente, ahí lo... Gracias.